Buenas noches, hoy es lunes y estamos preparados para llevarles lo mejor del deporte nacional e internacional aquí en T13 Noticias. El deporte nacional llega por cortesía de Vital Fuerte Veible y hoy no nos vamos a centrar precisamente en un escenario deportivo, no. Es en un escenario político, un escenario de cabildeo y de legisladores. Vamos a compartir las imágenes, porque el deporte nacional en este escenario, porque hoy se presentaron atletas de la Fundación Amigos del Deporte, atletas de alto rendimiento solicitando a los diputados, jefes de bloque, la aprobación de una iniciativa de ley, la ley de creación de fundaciones del fomento, financiación y seguimiento del deporte de alto rendimiento. Ahí hacían la entrega oficial al presidente del organismo legislativo y esta iniciativa busca la creación de fundaciones capaces de obtener y canalizar apoyo financiero que necesitan los atletas. Nosotros lo que buscamos con esto es tener los fondos suficientes para poder traer los mejores entrenadores del mundo, las mejores instalaciones y que Guatemala pueda competir a nivel internacional como nunca lo ha hecho. Ahí van a ver que para Brasil vamos a tener varias medallas y se nos van a salir las lágrimas cuando en la televisión veamos la bandera de Guatemala ahí donde ando y todas las generaciones nuevas con una nueva cultura deportiva de alta competitividad. Nosotros no nos vamos a meter con ninguna federación, vamos a seleccionar por recomendación de las federaciones del Comité Olímpico los jóvenes que merecen darle ese valor agregado que es la competencia de alto rendimiento. Lo han hecho los países de éxito y nosotros estamos copiando lo bueno. Sí, la verdad esa tarde fue muy importante y muy positiva para el deporte en general y la respuesta que dieron los diputados es de mucha alegría. Ahora pues solo esperar de que lo puedan dar esta iniciativa. Y en general como lo dije yo en el momento que me dieron de poder hablar con ellos, no solo nos va a beneficiar a nosotros que estamos ahora como que en la élite ahorita del deporte guatemalteco, sino que también las nuevas generaciones que van a venir porque se van a dar cuenta de que el deporte no es una pérdida de tiempo y sobre todo para la gente que no, que le cuesta hacer deporte. Entonces se van a dar cuenta que por medio del deporte es una buena oportunidad para crecer como persona y como deportista. Bueno pues la verdad es que lo recibimos con todo el agrado, con todo el gusto. Sé que el trabajo que ellos hacen aunado al Comité Olímpico es esforzarse para que nuestros atletas puedan tener un buen desempeño, puedan tener una buena participación. Bueno, gracias. Hey, espérate mi amor, te hace falta el jugo. Y ahora te lo hice fuerte. ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. Ah, listo. Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía. En la casa, en el trabajo y en el deporte, Vital Fuerte Bebible, una ampolla de energía para un día cargado. Lo mejor de esta tarde fue que todos los jefes de bloque ahí en el Congreso estuvieron de acuerdo en la aprobación de esta iniciativa de ley. Quedó pendiente de que la agendaran, ojalá sea pronto, que la conozca el Pleno y su aprobación sea de inmediato para que sean beneficiados los deportistas. No solo los de alto rendimiento, sino como bien lo comentaba Don Diego Pulido, pueda también desarrollarse nuevos talentos. Y como también lo comentaba Kevin Cordón, sirva también para un desarrollo integral de nuestros atletas. Es el deporte nacional por cortesía de Vital Fuerte Bebible.